bienvenidos a este nuevo vídeo gente pues hoy les voy a grabar algo sobre esta empacadora que a lo mejor algunos de ustedes les pueda servir esta empacadora pues se acabaron las guías ya se acabó pues una guía y pues ahora se la voy a cambiar la guía es esta ya se acabó la que ahí se logra ver y pues ya trabaja chueco el carro que va y en el cajón como le llamen y pues ahí ya está desgastando la cuchilla y pues ahora ocupa que se cambia y acá también ahí arriba está chocando de que ya trabaja chueco pues ya ocupa que esté anivelado y pues necesito cambiársela necesito cambiarle esa tira para que ya alce y emparece el cajón entonces entonces ahorita lo que voy a hacer pues ya le quité los tornillos y pues a ver si puedo jalarlo así nomás porque no quiero sacar el cajón o el pistón como le llamen porque acá ya atoran la pared y pues la paca ya no va a salir y pues no lo mudo la empacadora porque se picó la llanta se picó pues es un pedo ahorita vamos a verlo no se picó se tronó por acá tiene el hoyote tiene un hoyo muy grande se tronó la llanta y pues valió madres entonces ahorita voy a tratar de chispar esa guía y ya se los muestro cómo está de acabada miren pues esta guía es la que les decía yo ya está acabada me quedo grueso vean acá el tamaño de grueso a ver si enfoca pero miren acá está delgadito miren ya está muy delgado y pues éste se va a cambiar yo siempre lo que hago pues compro el fierro y pues yo mismo le hago los hoyos y ya se los pongo duran lo mismo más porque lo las que ya vienen hechas para ponérselas pudiendo un poco más aceradas y pues duran un poco más pero pues éstas si yo se las hago también no duran unos dos tres años pues en esos tres años se paga y pues sale más barato y pues no es la gran cosa hacerla es en esta solera lo único que pasa acá arriba son los valeros y pues la guía que está acá de este lado del lado izquierdo del lado izquierdo la que parece en L o el ángulo también apenas se la hice no tiene mucho y pues miren yo se las hago para a modo de que estén gruesas y me duren pues acá ya estoy haciendo la guía pues ésta es la de la empacadora la original se podría decir y acá ya tengo la otra la que yo estoy fabricando que es ésta ya le hice los hoyos entonces lo que hice fue encimarle ésta para que me consiguieran todos los hoyos para que no hubiera falla lo corté la medida y pues ya acá los los junté pues así los junté bien a modo que fuera bien la dirección y bien a la línea si no quedara chueco y pues ya acá le metí le metí unos puntos unos puntos con un punzón para que pudiera yo hacer los hoyos y no se me fueran del lado vean acá está el otro y ahí está el otro la diferencia es que estos pues son cuadrados y estos pues son redondos todo lo que hago pues meto varias brocas meto primero la que meto primero la que va a ser la medida del tornillo después de esa meto otra más grande cita acá está esta broca es una no pues ya ni se ve la medida pero esta lo meto después meto una más grande que es la de tres octavos así pero ésta ya no se lo encajo hasta el fondo y ésta si la paso a modo a modo de que como estos tornillos son de de cabeza pues pasen y quedan así al ras este ya con al apretar se va a componer miren ahí va a entrar y por eso le hago así como en conito hacia adentro pero no le paso toda la broca hasta el fondo porque si no a la hora de apretar se gira la cabecita y pues ya no agarra y pues ahorita les digo mostrando como va quedando ok ahorita lo voy a sacar para afuera ya fueron a parchar la llanta y pues ya les hago como va como va quedando el asunto miren pues acá les voy a explicar que es lo que tiene acá el cajón ya se colgó ahí pueden ver está abierto arriba bueno también está se aflojó esa plaquita y pues está chueca pero acá miren ahí donde está la cuchilla pues ya está topando ya está topando con la otra y no debe topar y acá abajo está más abierto donde se ocupa emparejadas ahorita van a ver el fuego que tiene vean bueno ahorita como ya le hice la donde camina ya se lo quité pues ya no se tiene tanto de pulgar así fuera ahorita como le quité la guía pues ya no se ve pero ahorita vean se cuelga mucho ahorita lo que voy a hacer pues voy a poner la guía para que ya trabaje bien y ya no se cuelgue y ya no esté chocando acá arriba en la barra bueno pues para la gente que no sabe cómo cambiar las guías o lo que se debe de hacer pues para cambiar las guías tienen que quitar esta pieza acá tiene los dos tornillos y pues tiene que salir toda esa pieza la que está allá adentro tiene que salir por acá y pues tienen que chispar estos cuatro tornillos uno, dos, tres, cuatro y también las del otro lado tienen que quitar estas piezas tienen que quitar estas piezas dos tornillos pues para quitar estas piezas que están acá para quitar estas piezas y ya pueda salir el cajón, el cuadro como le llamen y así sale para atrás y ahorita a ver si les muestro también cómo cambiar los baleros entonces ahorita voy a bajar voy a bajar esa pieza y pues ya le pongo la guía y checamos que no tenga otra falla y pues ahorita les grabo cómo se desarma y cómo se arma pues acá ya le quité estas piezas estas piezas que van también allá adentro y pues estas también ya están desgastadas ya va a querer unas nuevas estas piezas lo que hace es que salga bonita la paca sin esas piezas salen feas o salen chuecas deformes y pachonas con ellas salen más cuadradas y más bonitas la paca acá también ya le quité el tornillo ya le quité los tornillos entonces ahorita lo que va a salir va a ser salir para adelante quiero hacer un pezón ahí así y ya de acá ya se jala y ya sale para atrás ahí sí ahí ya se jala ahí ya se jala pues ahorita tiene que salir para atrás y ya y ya le ponemos las guías y ya le sigo mostrando y pues ahorita quería yo meter la empacadora acá en el piso pero resulta que se volvió a picar no quedó la llanta entonces va a querer una nueva ya no se pudo trabajar allá en el piso pues ahí toca trabajar debajo del sol pues ni modo acá lo quería yo componer pero hay mucha tierra y estar metiéndose abajo y se hace una fea y estando el piso pues que se usa el piso pero pues ahorita valió madres tocó peor en más tierra pues ni modo pues acá como pueden ver ya se lo puse ahí se quedó la guía acá ya estoy atornillando atornillando voy a meter nomás dos tornillos uno de este lado y el otro hasta acá al fondo y ya de nuevo lo vuelvo a colocar para ver que esté bien bien centrado y que no ocupe de mover algo y ya armar ahora sí entonces ahorita lo voy a clavar de nuevo y pues bajo adentro y pues para meter esta pieza pues tiene uno que alzar para de vuelta meter esa pieza tenemos que alzar estas piezas tenemos que alzar estos son tres arriba y tres abajo tienen que bajar estos se tienen que bajar para abajo y estos se tienen que subir para arriba para que entre bien el cajón y corre allá los valeros son estos acá al lado tiene uno este valero corre de este lado allá en esa guía corre este corre hay de la guía que le puse ahorita y este también corre de este lado en esta guía y así es como trabaja y ahorita estos valeros están buenos pues ahorita ya compuse ya nivele los valeros porque este se me había bajado ya estaba tallando acá y acá ya estaba tallando entonces ya ahorita ya lo hice este ya pasa bien esta pieza lo que hace es limpiar el polvo pues acá este va corriendo y este le va quitando el polvo ahí en la guía y este para nivelar acá está el tornillo ya está estos dos tornillos ya sea que se aprieta o se afloja a modo de que este suba o baje lo alegra y se nivele y quede al nivel de esto a modo de que no raspe tanto esto ahí en el metal esto no más debe de ir limpiando y en este pues acá está también esto que es el que hace que limpia entonces ahorita ahora si ya lo voy a clavar ya porque le pongo la llave la llave es para que le exige yo que no que no choque mire ahí está librando si le doy para acá adelante si le doy para adelante pues también la calle está limando mucho mire ahí está librando acá también ya está librando este es para que limpia el polvo esta plaquita acá está floja y ya se sube y ya va limpiando el polvo también de allá de la guía pues ya había ya metido el cajón y pues resulta que al llegar al fondo pues se atoró si entró pero está está muy muy dura esta rueda para girarlo y debe de estar suave porque así corra bien y no force nada allá adentro porque ahorita está está checando arriba de como de como me explico ahorita ya ya alzó le puse la la guía y alzó ya como debe de ser entonces ahorita voy a quitar unos unas calzas que acá tiene que tiene este cajón acá al lado miren acá tiene estas entonces le voy a quitar dos esta y esta lo que acá están ya está le voy a quitar dos a ver cómo están mejor le voy a quitar dos pero dos pero una gruesa y una delgadita ya le voy a meter esta que le quité cero le quité dos entonces le meto otra vez dos las dos gruesas y así y ya entre el cuidado de vuelta tiene dos tornillos esto se puede componer de allá adentro acá tiene el hueco que mete un hundado y ya se se puede quitar pero ahorita no porque porque estaba muy apretado entonces de vuelta me costó para sacarlo ahorita ya va para adentro y ya tienes que correr bien y ahorita les muestro pues yo acá les voy a mostrar cómo es que el cajón yo me meto con este cierre y acá lo voy a encargar lo meto ahí del hueco y así lo meto y lo voy metiendo y y y y y y y y Ahorita acá, ahí está atorando, ahí como pueden ver, grabale para allá, veis un poco, ahí está atorando, entonces lo que hago acá, pues meto la barretta acá de este lado, el tubo, lo que tenga, le voy a caer acá abajo. Le meto acá el tubo en este lado, con los palancas así. Sigue atorando. Entonces ahorita les voy a mostrar, ahí sigue la grabana. Ahorita ya está atorando. ¡Vamos! Sigue un poquito apretado, pero ahí arriba ya libró, entonces ahorita lo voy a meter más al fondo y ya vemos dónde está atorando. Pues ya, ahorita ya quedó, ahora sí ya quedó, ya está adentro y vean. A ver. Ahora sí, ahí podrán ver las navajas, ya están ahora sí en dirección, ya no está colgado el cajón, ya está, derecho, y pues ya, ya corre ahora sí bien. Bien, ya con una sola mano. Y vean, ya no está prisa. Y pues así debe de estar suave, debe de estar suave para que no se force nada, porque si va muy forzado, está muy apretado acá esto, lo que puede pasar, va a pasar que va a quebrar, va a quebrar algo allá adentro, que va forzado y pues lleva mucha fuerza y pues busca una salida. Lo que puede pasar va a ser que quiebre, estrelle algo por acá de la lámina o que quiebre los valeros. Pero sé lo que puede pasar si va muy forzado, muy apretado, puede quebrar valeros o puede estrellar las láminas que son estas. Pero, ya ahorita ya quedó, ahorita se las voy a calar con el tractor para que vean cómo corre. Pero más que llegue la llanta, porque todavía no la han ido a parchar y pues todavía se da el calorón. Pero esto ya quedó, ya más voy a meter los tornillos que le quité ahí de la guía. Y ya. Y ya quedó. Como pueden ver acá, está la guía la nueva que le puse. La de aquel lado también yo se la hice. Ahí nos hemos olvidado. Miren. Ya no tiene fuego. Este pues ya es lede. Pero así hacia arriba y hacia abajo ya no. Ya más tiene esto. Un lede porque este cuadrito, el que va acá, ya está desgastado. Pero pues ya es un lede. Y hasta allá atrás de las navajas, como les digo, ya emparejó. Ya está parejo. Y pues también ya más pasa leve, pero pues ya libre, ya no se atora y no se forza. Porque también si va muy abierta ahí de las navajas lo que pasa es que van cuatando pacas. A ver en cuenta sale esta paca. Y sale pegada con la otra paca. Es lo que luego pasa de que va muy abierta y pues está corriendo la alfalfa. Pues van cuatando pacas y después tiene uno que despegarlas. Cuatando de las navajas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora si a trabajarle de nuevo. Pues ahí quedó el video. Y pues. Pues ahorita con este ajuste que se le dio. Ya va a salir más bonita la paca. Más bonita que esta. Ya va a salir pues el corte más finito. De acá al lado. Pero pues ya ese será otro video. Les grabaré. De como va saliendo la paca. O como va saliendo las pacas ya. Ahorita con este ajuste. Pues espero que les haya gustado este video gente. Y pues. Esto ha sido todo por hoy.